Música Muy buenas tardes, bienvenidos, bueno, otro mano a mano y tan cual como veníamos hablando y como se venía pidiendo de alguna manera en todo lo que tiene que ver justamente con los medios con este tema que va llevando polémicas y cuestiones está con nosotros, lo presento oficialmente, Ricardo Capandegui, hijo de la empresa única que tiene que ver justamente con estas cuestiones de remis que voluntariamente, voluntariamente, Ricardo, en este caso viene a contar su verdad a contar lo que tiene que ver justamente con su opción tal cual como lo habían pedido distintos titulares de remis, distinta gente así que bueno, Ricardo, buen día, buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Muchas gracias, gracias por venir así de forma voluntaria Y primero, en primer término, hacer una aclaración, más allá que fue nombrada en el registro de 5 años, nunca tuve pauta con ustedes es la primera vez que nos vemos Exactamente, no nos conocíamos todavía No nos conocía, sí, de la calle, todo, conozco a alguna parte de la familia Capandegui pero nunca tuve pauta, así que no tiene que ver con interés creado de mucho menos y también está invitada a la otra empresa Perfecto, no es lo que pasa al lado de enfrente, pero en este caso es así Bueno, bienvenido, vamos a conversar un poquito de todas estas cuestiones que han generado un alboroto pero a la vez también una cuestión interesante mucho de los que usamos el servicio de remis porque ahora de remis y también lógicamente de taxi porque en ambos casos la nueva normativa o lo que tiene que ver con este proyecto de ordenanza arrancá contándonos lo que quieras, me parece que por ahí, con respecto al proyecto de ordenanza y después te vamos a ir preguntando diversas cosas que han hablado de la empresa de ustedes que han dicho, ahora que la puedas comentar Perfecto, sí, Luis, puntualmente es, podría aclararle, no solo a los usuarios sino a los dueños de auto, a los choferes que esta ordenanza tal cual se está planteando es completamente inviable de manera práctica tal vez uno la pueda leer y resulte muy gauchita o sea, pero en la práctica no hay manera de que esto se pueda llevar adelante lo que lograría esta ordenanza tal cual está escrita o sea, es que el servicio de remis se empiece a prestar de una manera completamente diferente a la que hoy por hoy se está prestando yo entiendo que desaparecería directamente, o sea El servicio desaparecería A mi entender sí, y es la postura que llevo adelante más que nada le aclaro, no es por defender lo mío sino por defender lo de los compañeros que trabajan todos los días y mucho con los cuales, con la mayoría tenemos vínculo nosotros somos una familia la cual está dedicada al transporte de remis hace muchos años ya, en la cual convivimos en el negocio convivimos con esa gente, nos vemos la cara todos los días sabemos sus problemas, ellos saben los nuestros tenemos diferencias, claro, como no hay muchas cosas para resolver y para mejorar pero hay un vínculo, hay una amistad y es por esa gente a la cual le tengo que ver la cara todos los días que me presento acá a dar mi punto de vista sobre algo que es completamente inviable que cualquiera que la apoyo le podría dar mi argumento y demostrándole con lo que dice la ordenanza como dice Julián, que le gusta hablar sobre los artículos que esto hace que desaparezca el remis te doy un ejemplo muy corto, o sea sobre un punto que Julián salió a desmentirlo la ordenanza dice que no se van a habilitar a partir de la sanción de esta ordenanza vehículos de pequeño porte él mismo reconoce que los vehículos de pequeño porte hoy por hoy estaríamos hablando del 50% de la cantidad de vehículos que andan de remis entonces él dice no, no lo vamos a sacar va a ser de manera paulatina en la medida que se vayan venciendo los contratos pero si uno sigue leyendo la ordenanza que es muy entramada, compleja y tiene muchas trabas, tiene un punto lindo pero tiene 10 malo en el artículo 63 que necesitaría por ahí que salga Julián a explicarlo dice que todos los contratos vigentes al momento de la sanción de esta ordenanza se tendrán que hacer de manera se tendrán que renovar de acuerdo entre las partes de acuerdo a las especificaciones de esta ordenanza pasando lo criollo está bien, no te voy a sacar los autos de poco porte pero cuando tengas que renovar el contrato el auto de poco porte no se va a ajustar a la ordenanza vigente ¿qué hace esa gente? o sea, ahí perdemos el 50% de la flota el 50% de la flota equivale a más de 200 familias o sea, eso no es poca cosa a ver tendrían que ser autos con baúl de mayor confort sí, coincidimos o sea, ¿quién no quiere que los autos sean de mejor calidad? ¿están dadas las circunstancias actuales del país? de Necochea para que así sea y yo considero que no en todo caso nosotros tenemos un servicio informático muy complejo muy completo que permitiría que el que no quiere viajar en un auto de pequeño porte tenga la posibilidad de elegir un auto de gran porte o con baúl o con... o sea y de esta manera no quitarle la fuente de trabajo a un montón de personas que convengamos una cosa que si no pudieron cambiar el auto hasta ahora ¿qué le hace pensar a este proyecto de ordenanza? que van a poder cambiar el auto en el futuro o sea sí, lógicamente hasta ahí sí, está claro ahora lo que a mí me gustaría es que Sagan que me dé la explicación de ese artículo y por qué si en un lado dice una cosa en el otro lado dice otra o sea entiendo que hay una contradicción y entiendo que esa gente se quedaría sin trabajo estamos haciendo también uso de lo que nos pedían hoy de la sesión de justamente de los titulares de Arramis que ustedes salían a hablar te pregunto para empezar de atrás donde surge este el conflicto o no hubo un hecho hubo un hecho puntual de violencia que obviamente siempre se repudia siempre como sea la violencia de un lado de otro es repudiable, Ricardo y está manifestado del lado de Julián de Julián Sudasuda como director de transporte de la ciudad que fue lo que específicamente desde tu óptica de tu lugar pasó y desencadenó ese hecho de violencia con respecto a una Suram que transportaba hasta donde tengo entendido que transportaba pasajeros que no tenían papeles o de administración ¿cuál es tu versión de ese acontecimiento? la versión es como es como comentaba con los compañeros o sea hay una sola versión que fue lo que pasó la realidad es que Julián se presenta a secuestrar este vehículo en mi lugar de trabajo diciendo que el vehículo se había dado a fuga fuera de eje sacado muy nervioso o sea diciendo que estaba filmado ya estaban los gritos todo filmado dice esto esto dice el auto me lo llevo me lo llevo me lo llevo nos acercamos con mi papá le decimos mirá el auto no se dio la fuga es imposible hace 45 minutos que está acá parado se dio la fuga me lo llevo lo tengo filmado le ofrecemos los papeles no los acepta no nos escucha estaba fuera de sí pueden dar fe los dos inspectores que estaban con él o sea que fueron los que después me pidieron disculpas por el maltrato de Julián le digo bueno si está filmado y tenés la filmación como decir por favor déjamelo ver porque porque no puede ser y si es así llévatelo nunca pasó la filmación nunca apareció y si tenemos en cuenta que existiría una filmación ya tendría que haber aparecido porque lo primero que él hubiese hecho hubiese ido a ir a a donde está la cámara y saliera a mostrar a los medios que la filmación existió donde el vehículo se dio a la fuga es una mentira el vehículo nunca se dio a la fuga el vehículo no iba con gente como él dice transportando pasajeros de manera irregular sin estar habilitado es más no saben si iba con gente no saben quién manejaba el vehículo no tienen ni idea yo lo que entiendo lo que ha pasado que los dos muchachos que estaban en el vehículo nace alemán a decirle a Julián que no lo vieron que no se prestaron atención cuando pasó y después se desencadenó en todo esto salvando esa aclaración que hago Julián bueno sacado nervioso fuera de eje no escuchaba que hasta ese momento si bien nosotros consideramos que hay una persecución por parte del funcionario hace muchos años mi viejo ya tuvo tuvo problemas con él de manera personal tenga razón uno tenga razón el otro pero esto ya venía de antaño yo no había tenido ningún problema hasta ahora es más tenía una muy buena relación con él perfecta entiendo que él puede acreditar lo mismo pero en ese momento él estaba muy sacado mi viejo dice bueno Julián yo no te voy a dar el vehículo porque entiendo que no se dio la fuga porque entiendo que no estoy en falta y comete el error tal vez si no corresponde no está bien no lo aconsejo la situación se fue desbordando de quererlo sacar donde estaba estacionado y guardarlo dentro de la agencia en ese momento Julián sacado nervioso patinando sale con el vehículo de la camionetita de seguridad pública o de transporte urbano de la camionetita que andan ellos y lo cruzan la calle donde lo cruzan la calle yo me pongo delante para evitar un choque para evitar que el vehículo pase para permitir que el vehículo pase y es donde yo me veo atropellado por él pero eso no lo vi yo solo ni lo viví yo solo hubo mucha gente estos inspectores o sea van a tener que ir a declarar entiendo en algún momento y van a tener que decir la verdad él me atropelló él me tiró del vehículo no contento con esto él se baja del vehículo y se abalanza sobre mi papá que era el que estaba arriba de la famosa Suran obviamente yo velo por la salud de mi viejo mi viejo está operado tiene dos operaciones de corazón está anticoagulado no se puede golpear y yo no sé lo que iba a hacer este muchacho porque no era la persona que habitualmente uno ve era otra persona era el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde se había transformado entonces yo intento separarlo lo saco del vehículo no pensábamos muy poco o sea en la sacada pero en ningún momento le hago una llave tailandesa una llave inglesa una llave que él dice eso es una mentira y yo lo puedo corroborar con los los 20 30 testigos que estuvieron ahí inclusive lo pueden decir los mismos dos inspectores que estaban con él que son los que se acercan y me piden disculpas por su accionado o sea pasado esto que yo lo retiro mi papá lo guarda la camión de una agencia y todo esto sigue una hora más después de de que teóricamente sufrió un desmayo y fue trasladado al hospital es todo mentira no hay una ambulancia que haya ido él se levantó instantáneamente o sea cuando nos caímos los dos se levanta instantáneamente sigue una hora más la discusión amenazándonos que no iba a cerrar la remisera de que no iban a poder trabajar de que no iban a mandar a perseguir no voy a venir yo yo te voy a mandar a la gente que trabaje conmigo o sea no va a poder vivir tranquilo dicho sea de paso eso sucedió o sea tuvimos una seguidilla de inspecciones y de notificaciones una por día desde que pasó el evento a la fecha de hoy han pasado 10 días sin contar el sábado y domingo tenemos 7, 8 notificaciones y tenemos una clausura entre medio siempre tiene argumentos siempre tiene argumentos para hacerlo entonces él se victimiza en su persona y yo la verdad que se tendría que victimizar soy yo porque nosotros si tenemos agencia si nos va muy bien gracias a Dios pero yo no tengo la espalda que tiene el municipio que es el que lo apoya él él es el que tiene acceso a todos los medios por lo que sea no sé cómo se maneja eso él es el que tiene el poder ejecutivo que lo apoya según él él es el que tiene la parte legal y técnica del municipio que lo apoya entonces yo me pregunto yo no le llevo en los talones ¿quién se tiene que victimizar acá? si el que usa todo el aparato que pagamos todos para un capricho de él es él él está utilizando todo el aparato del municipio toda la estructura que está utilizando en contra de un empresario que que sí podemos hacer las cosas un poquito mejor un poquito peor o sea pero la verdad que se le da trabajo a un montón de personas de la agencia directamente deben vivir alrededor de 400 familias indirectamente no sé llamarle taller llamarle electricista entonces me parece que en todo caso el que se tendría que victimizar soy yo y el que juega con el poder y con la estructura gigante en la espalda es él me gustaría que por ahí la gente comprenda que por ahí las cosas no han sido como él ha dicho el que quiera saber lo que pasó se puede acercar a la UFI número 2 que es donde se está tramitando la denuncia de él hacia mí por lesiones leves o sea de él hacia mí por lesiones leves lo tengo que repetir porque él salió a decir que hubo un intento de homicidio y de él hacia mí por amenazas yo tendré que comprobar las amenazas y él tendrá que comprobar las lesiones y esto irá por supuesto a una causa larga solamente esto ya está en una causa larga que entiendo que no nos beneficia a ninguno de los dos me parece una locura una locura utilizar el sistema judicial para esto como si no hubiese cosas importantes para tratar que tratar la teórica pelea o amenaza de dos personas pero bueno la situación se fue dando así y yo necesitaba defenderme así que después del conflicto de escuchar todo lo que él salió a decir me vi en la obligación de tener que ir a hacer la denuncia no me quedó otra alguna cosa que se fueron hablando que tiene que ver con la empresa así tocamos todos los puntos me parece perfecto vamos clarificando se habló y se habla lo que tiene que ver con los choferes que por ejemplo en el caso de ustedes tienen vehículos que seleccionan los viajes y que ustedes mandan los mejores viajes a los vehículos de ustedes que es cierto y que es mentira esto hay un poco de mito hay un poco de mito y hay un poco de realidad y te explico el porqué no se seleccionan los viajes los viajes en su mayoría se dan de manera para cualquiera cualquier viaje en lo que hay una selección puede llegar a ser los viajes a larga distancia que ahora te explico porqué los viajes dentro de la ciudad no hay manera operativa viable de poder asignarse a un vehículo o al otro yo los invitaría a cualquiera que tenga una duda sobre eso cualquiera dueño de auto cualquiera el chofer a vos inclusive o a cualquier ciudadano que se quiera quitar la duda como funciona nosotros tenemos un sistema operativo que es el que Julián pide en esta ordenanza que es lo copia de nosotros o sea nosotros fuimos los primeros en tenerlo en el coche hace 20 años que tenemos este sistema operativo nosotros nosotros pusimos el botón antipánico nosotros tenemos el sistema de asignación de viaje o sea me parece genial que lo ponga pero también aclarando de que no son ideas que se le ocurren a él sino que nosotros ya lo venimos explicando hace mucho y por qué porque en el crecimiento de la cantidad de autos a través de los años se volvió inviable la posibilidad de que una persona de manera manual pueda desparramar los viajes a partir de 30 a 40 autos ya es imposible necesita tener una computadora en la cabeza para saber el auto en qué domicilio está qué dirección tiene más cerca entonces dimos con una gente que nos provee un sistema está basado un algoritmo complejo muy complejo que los viajes se dan por tiempo de espera y se dan por cercanía al domicilio esto se maneja por radio para que se entienda pedimos un auto en este domicilio la computadora de manera automática abre un anillo un radio cinco cuadras a la redonda por ejemplo y este viaje se le va a asignar a la persona no sólo que esté más cerca sino que hace más tiempo que esté esperando esto qué quiere decir que puede llegar a haber un auto en la puerta o sea que está más cerca y otro en la esquina y no se lo va a dar al de la puerta se lo va a dar al de la esquina porque el de la esquina hace más tiempo que está esperando por una cuestión claro de sentido común de que no pierda dinero o viaje la persona que está esperando hace más tiempo está programado así o sea se podría programar está programado así y una manera y una vez que el viaje ingresa a la computadora no hay manera que uno pueda dirigir el viaje a un lado o al otro eso es imposible o sea no existe manera porque la computadora lo hace de manera automática la computadora va preguntando cada vehículo en qué lugar está ubicado de la zona de la ciudad de Necochea ese vehículo le contesta o sea hablándolo así no es así pero para no entrar en lenguaje técnico es así ¿dónde está ubicado? estoy en 58 y 69 ¿dónde está ubicado? y ese vehículo una vez que le pregunta a la computadora responde a la central y es un trabajo que hace la central que sería imposible no sé tal vez algún matemático un Stephen Hopkins alguno de esos podría poder dirigir un viaje no hay manera es imposible lo que sí pasa con los viajes a larga distancia que me parece que es a lo que se refiere a la mayoría es que nosotros trabajamos con empresas y más hoy que pagan a 30 60 90 y 120 días yo en este momento hago el compromiso que cualquiera de los dueños de auto que esté dispuesto a poder soportar ese tipo de pago que se acerque a la oficina que se anote y nada y entrará en la ronda de viaje pero esa es la realidad sobre los viajes a larga distancia de manera personal nosotros con la gente que tratamos lo hablamos y me parece que la gente que está más conforme con esto no es la gente que nos rodea a nosotros pero pero está abierto nosotros estamos en la oficina de las 8 de la mañana de las 6 de la mañana a las 11 de la noche están mi viejo están mi hermano están mi tío están mis primos estamos nosotros todo el día se pueden acercar a hablar en cualquier momento y le podremos sacar cualquier dura que haya o sea usted está abierto para que la gente con el consumidor habitual de este servicio para que usted en la oficina nuestra tenemos una computadora específicamente que tiene todo lo que podemos ver en todas las computadoras de la agencia para que cualquier dueño de auto se acerque a la computadora y pueda sacar cuánto viajó este auto cuánto viajó este auto cuánto viajó su auto controlar las planillas imprimir eso está a disposición de cualquier dueño de auto que en cualquier momento se pueda acercar y verlo o sea no hay algo cifrado algo que no se pueda ver nosotros trabajamos de una manera muy cristalina porque nuestra gran parte de la vida pasa ahí adentro te pregunto por uno de estos temas puntuales lógicamente para mucho más pero es otro tema puntual obviamente que se cobra el valor es lo mismo pero se habla de 350 pesos por día correcto y se habla de que aquel vehículo que se rompe o que le pasa algo está una semana 5, 10 días 21 meses también se le cobra yo voy diciéndolo a partir de estos días perfecto y por eso te lo consulto porque justamente lo preguntamos y tratar de consultarte todo lo que se pueda y vamos a seguir porque si esta otra la alcanza tenemos otra más perfecto bueno con respecto a eso que ya hablaba porque el jefe de transporte habló de esto el otro día con vos y habló lo nombró a tango ¿por qué te cobran la mitad? yo pienso que no te tendrán que cobrar nada dijo lo pueden escuchar en la nota que hizo con vos después de que fue el tango y el resto de los compañeros yo pienso que no tenés que cobrar nada yo pienso que no tenés que cobrar nada y vos agarrás un artículo acá escrito por él en su ordenanza el cual dice que hay que cobrar sí o sí todos los días y entonces voy a decir ¿cómo la persona que diseñó la ordenanza que considera que no hay que cobrar dice que hay que cobrar? y lo puede leer cualquiera le digo a los muchachos que lo lean habla de los primeros 21 días de un auto roto y dice el primer día se deberá pagar el 100% la primera semana después de ese primer día se deberá pagar el 50% la semana siguiente al 75% vuelve a aguantar el 75% del total del abono y a partir de la semana siguiente el 100% del abono esto quiere decir que el auto nunca deja de pagar y ahí sí me parece que el dueño de auto estaría hasta las manos nosotros puntualmente si el auto choca o hay un problema de salud no se cobra no se cobra no se cobra no se cobra o sea esto es comprobable lo que está preguntando llame yo le puedo traer nosotros en una base de datos con todos los dueños de auto o sea llame vaya un día a mi oficina lo invito a tomar un mate quédese 4 o 5 horas y a cada uno que entra le pregunta no se cobra hay un plazo razonable ¿no? si resulta que le chocaron un guardabarro y la persona está 21 días para arreglarlo bueno yo me tengo que sentar y decir mirá yo por un guardabarro te aguanto una semana 10 días ¿cuánto puede tardar en arreglarse un guardabarro? plazos razonables en plazos de salud no hay tiempo porque salud plazos de salud no hay tiempo tengo el caso de un muchacho que tenía un problema de salud con una hija me dijo Ricky estoy complicado no me voy a poder arrimar a pagar loco andate de viaje andá a ver a tu hija cuando se resuelva vení hablamos y le damos forma olvidate o sea eso doy fe yo y puede dar fe cualquiera de los que trabajen con nosotros por lo menos estoy hablando de nuestra empresa estoy hablando de nuestra empresa nosotros no cobramos si el auto choca o la persona tiene un problema de salud Ricardo bueno en primer lugar esta primer nota de otra estanta más que vamos a hablar agradecerte por la presencia por venir creo que ha sido más que clarificante muchísimas gracias vamos a seguir conversando y tal cual como lo habían pedido ramaderos y choferes poder tener la voz oficial en este caso es la voz de la representación de la empresa única está bien estoy acertado lo que estoy diciendo correcto Ricardo Capandegui y una aclaración bastante por menores de la misma manera que lo escuché a Julián que se acercaran a su oficina para quitarse dudas y para evacuar las incógnitas que tenga cada uno de la misma manera me presto yo a todos los compañeros a la gente que estuvo hoy con vos de también aclararle algunas dudas porque porque me parece que están viendo el árbol y no están viendo el bosque esto va a tener consecuencias consecuencias graves pero porque se vuelve insostenible yo pediría a estos muchachos ya que hoy fueron con Julián y se ve que tienen diálogo que no es lo que pasa en la realidad no es lo que pasa en la realidad no hay diálogo con Julián de parte de los dueños de auto no es lo que pasa en la realidad yo les pediría que le soliciten a Julián que el informe que él tiene que dar de cada agencia después de sancionada esta ordenanza a ver cuántos autos van a tener qué agencia va a quedar qué agencia no va a quedar que lo haga ahora y yo les puedo asegurar yo lo firmo ahora acá que de todas las agencias que existen en Necochea ninguna es viable para desarrollar la tarea de remise como él dice en esta ordenanza van a ir todas para atrás con cosas que son imposibles de resolver imposibles de resolver desde remiseras dadas de bajas porque van a tener menos de 5 autos a remiseras que no van a poder albergar más de 4 o 5 autos porque tienen unas características en cuanto a la capacidad de las guardas que son imposibles de llevar adelante o sea entendería que no existe lugar físico para eso pero que haga el informe ahora que Julián Subazúa haga el informe ahora de las agencias como quedarían a ver si puede quedar alguna agencia con más de 12 autos y desde ya te digo que una agencia no con 10 no con 12 con 30 autos a duras penas podría llegar a cubrir los costos de una agencia muy agradecido muchísimas gracias a usted gracias a usted gracias